No, yo no voy a limitar el presupuesto. Lo que voy a seguir haciendo, y lo tenemos que hacer, considero, todos los mexicanos, es cuestionar, criticar los excesos. Es una burla el que se destinen 24 mil millones de pesos para organizar elecciones y para los partidos políticos. Es como lo que era el gasto de publicidad. En los gobiernos anteriores. Bueno, en el INE hay que hacer algo parecido. Por eso la reforma electoral, porque significa que ya no haya diputados primordiales, que solo exista para que se pueda mantener en forma permanente un órgano electoral nacional que organice las elecciones locales y federales. ¿Y cada cuánto tiempo hay una elección? Cada tres años, cada seis años. ¿Y qué hace ese aparato? O esos aparatos. Entonces, si hay un instituto nacional, pues organiza todas las elecciones. Y ya no se necesitarían esos organismos estatales y ese dinero que lo destinen los estados a tapar baches. Por eso el planteamiento es un instituto. Y ahorramos. Y quitar el presupuesto a los partidos. O limitarlo para no ser tan drástico. Solo al tiempo de elecciones y ahorrar. Porque es el instituto más costoso del mundo. Pero eso lo tenemos que lograr, pues con la denuncia pública, no con medidas coercitivas. Y el Congreso, en particular la Cámara de Diputados. Haría un llamado a los diputados para que recorten o para que se apuntan... Ellos pueden ahí hacer el ajuste. Nosotros no. Por ley, a nosotros nos manda su presupuesto, los 24 mil millones. Y nosotros lo único que hacemos es enviarlo a la Cámara de Diputados. No podemos nosotros quitarles nada. Es como el presupuesto del Poder Judicial. Y la Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva, porque aquí no interviene el Senado, la aprobación del presupuesto. Entonces, ahí sí, pueden hacer los ajustes. Eso es lo que yo considero.